A 46 años de constituida la Asociación Nacional de Innovadores y Racionalizadores, en el territorio se estableció un amplio programa de actividades que se extenderá durante toda la jornada. El plan incluye la socialización de experiencias entre centros de alta referencia en la actividad. Tenemos previsto los actos municipales de apertura de la jornada también en los municipios de mayor actividad innovadora, como son el municipio Cienfuegos, en el Centro de Ingeniería Clínica y Electromedicina, el día 7 de octubre. Un centro que ha obtenido recientemente la condición de centro de referencia a nivel nacional, un centro que ha obtenido grandes logros en el enfrentamiento a la COVID-19, en la recuperación del mobiliario clínico, en la recuperación de ventiladores pulmonales, y bueno, allí se respira aire de innovación permanente. También en el municipio de Roda se va a celebrar un acto municipal en la empresa agroindustrial azucarera, 14 de julio, que es una empresa que a través de los años ha cumplido su plan de producción de azúcar, en este año fue la primera en la provincia y una de las pocas en el país en cumplir este plan de producción de azúcar. La Central de Trabajadores de Cuba acompaña a los asociados en este proceso, que pretende enaltecer la obra de quienes cada día se enfrentan a maquinarias con más de 40 años de explotación, fabrican piezas de repuesto y mantienen en funcionamiento las industrias. El día 7 estaremos desarrollando matutinos especiales por el Día del Innovador en todos los centros con actividad innovadora de nuestro territorio, de conjunto con los sindicatos. Sobresalen entre los saniristas destacados miembros de colectivos como la empresa de granos Aguada de Pasajeros y la termoeléctrica Carlos Manuel de Céspedes, quienes además de cumplir con las labores de sus respectivos centros de trabajo, colaboran también con otros sectores. Cienfuegos cuenta con 482 comités de innovadores y racionalizadores, de ellos 238 en la cabecera provincial, los cuales aportan el 85% de la innovación en el territorio. La organización promueve y orienta la iniciativa creadora de los trabajadores cubanos en la búsqueda de soluciones a problemas que afectan la vida económica, social y de defensa del país. Desde Cienfuegos, Alien Armas Enríquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.